Hola, hola, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hace muchísimo tiempo que no he grabado un video por acá, pero esto lo amerita. Si vienen desde el reel de Instagram, bienvenidas a mi canal. Y miren lo que es esta preciosura de carpetitas que me trajo mi amiga Paula. Realmente las venía viendo hace años en Instagram y en Pinterest y la verdad que me encantaron. Y cuando al fin las trajo acá a Zawashi fue como, ah, mi tamaño elegido fue este y también una A6. Y bueno, fueron regalos de Paula de mi cumpleaños, que fue ayer. Imagínense, hoy ya estoy haciendo este video, no podía aguantar las ganas de decorarla. Vamos a hacer las hojitas interiores que son de 7 por 9 centímetros. Yo me hice una plantilla y con esta perforadora de un agujerito voy a hacerle las perforaciones. Fíjense en qué bonita, le saco esta parte de atrás para poder ver dónde hago el agujerito. Y siguiendo el molde voy a hacer estas hojas, pero miden 7 por 9 centímetros. Las pueden hacer de menos de 7 centímetros también y le sobresale un poquito menos de lo que es la carpetita, pero así la verdad que me gustaron y tienen el mismo tamaño que los folios transparentes que trae. Voy a agarrar entonces uno de mis moldes, que como les decía lo hice con los folios transparentes que trae esta mini, mini agendita. Y del otro lado le vamos a hacer las perforaciones con esto. La verdad que esta perforada es súper cute, vienen generalmente en blanco y en un celestito. No se iba a hacer azul, sino un celestito. Y la verdad que hacen agujeritos de 6 centímetros como todas las comunes. También están esas que son plateadas, que es como la que picaba antes el boleto, el señor del tren o del micro. Y se me cae la sota de cuántos cumplí ayer. Y ven que queda perfecto. La distancia entre cada agujerito es más o menos de 2 centímetros, 1,9. Y no hay perforadoras que hagan esto. Estuve buscando en China, estuve buscando en Estados Unidos, estuve buscando y creo que lo más fácil. Igual son 3 agujeritos. Y las otras hojas que quise hacer de a varias, los hice con la cropa de él. La cropa de él hace de a muchas hojas. Esta igual, perforadora blanquita que les mostré, hace como de a 10 hojas. Así que de un tamaño normal, las hojas, no un espeso normal. Voy a hacerle la tapa porque tiene como una parte para meter una decoración. Mide medio centímetro más, es de 7 por 9,5. Y le voy a redondear las esquinitas como la formita de las carpetitas. Lo voy a hacer con la Cornachomper. Esta colección parece que estás esperando que tenga una de estas carpetitas. Y es en rosa dorado y azul. Me encanta esa combinación. De hecho, es una de las combinaciones que más me gustaron. Y la que tenía ganas de hacer la deco para el casamiento y eso. Pero bueno, no usé muchos de estos para esa deco. Así que me quedaron bastantes. Así que voy a seguir usándolos para esta carpetita. Voy a tomar entonces este molde. Y como justo la guillotina, donde tengo las mejores... ¿Cómo se llama? El mejor corte, porque están nuevas las cuchillas. No tiene centímetros. Voy a usar esta de pulgadas. Entonces lo voy a hacer siguiendo la medida acá. Ni siquiera tengo ganas de marcar con un lápiz la vagancia del feriado. Pero quería hacerlo bien rapidito. Así que voy a hacer así y listo. Así que voy a cortar este papel decorado. Y voy a hacer lo que les dije. Redondear las dos esquinitas. Es superior e inferior de la parte del costado nada más. Y va a quedar súper, súper lindo. Lo que les muestro al principio. Que la carpetita tiene un agujerito arriba y le añade un clip. También rose gold. Y me parece que combinó perfecto. Le puse unos dijes, una cintita. Ahora después les muestro porque lo volví a desarmar. Y lo volví a armar para sacarlo y hacerle más cómodo armar el dije. Voy a entonces con, como les dijo, con la Corner Chumper. Voy a redondear las esquinas. Y listo. Súper fácil. Y la verdad que amo esta carpetita mucho, 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 mucho. Voy a usar ahora algunos de mis stickers o algunas de las tarjetas. Como esta, por ejemplo. Me encantó esta nenita. De Nebian. De una de las colecciones de ella. Y bueno, acá empiezo el tema de la composición. Y ahí es ver qué nos gusta, qué no. Si la queremos muy cargada, no. Yo la quiero más simple. Voy a usar una de las frases de Truth Design que se los hizo para Casa Washi. Que amo y me encantó, sobre todo, que sean en mate. Entonces el negro parece que fuera a la tiza la escritura. La verdad que me encantó. Me encantó. Me mando un pequeño errorcito. Pero bueno, todo se salva acá. No pasa nada. Así que vamos a recortar este dibujo de esta nena. Viene un sticker de esto un poco más grande. Pero yo lo quería a este tamaño para que entre en la carpetita. Prueben siempre antes de hacerle la portada. Para ver dónde ubican, porque ven que tiene el botón. Prueben a ver dónde ponen su sticker o lo que vayan a decorar. Para que justo ese botón no les tape lo que van a querer poner. Así que yo acá voy viendo a la nena dónde la puedo poner. Y después lo voy modificando antes de pegarlo. Que de paso quiero mostrarles un hallazgo que hice la otra vez. Estaba haciendo las compras en Carrefour. Y encontré unos adhesivos en barra. Súper económicos. Creo que venían dos de 10 gramos las barritas. 130 pesos creo que era. Y después por ese mismo precio. El otro que era líquido. Y la verdad que me gustó mucho el adhesivo. Pega bastante bien. Y no me acuerdo si decía el envase si es libre de ácido. Como para usarlo para fotos y eso. Pero si es lavable. No. No, no. Y es como. No es muy líquido. A eso voy. Entonces para pegar yo estaba usando también el Elmers. El Super Strong. O Extra Strong. Algo así. Y la verdad que este también me gustó. Pero lo que más me gustó fue el envase del adhesivo. Así que ahora en un ratito se los muestro. Voy a usar esta cartulina de Duograph en Rose Gold. O sea, emoción Rose Gold. Yo. No, jamás. Entonces voy a pegar el sticker. Directamente en un pedacito. Para darle como un fondo. Y que sea todo divino. Combinado. La verdad que divino. Entonces voy a cortar. Alrededor. Y acá tengo que cortar alrededor de la parte larga. Y ahí es donde me mando el error. Pero no se preocupen que todo tiene solución. Cuando yo tengo que cortar algo muy finito. Sobre todo cuando hago a veces detalles en los álbumes. Y corto trituras muy finitas. A veces no me. No puedo sostener el papel. Porque está finito. Entonces lo que hago es ponerle un pedacito de washi. Y lo sostengo. Lo que siempre tienen que hacer es la washi. No la peguen directamente. Porque si bien pegan suave. Y se pueden despegar tranquilamente. Depende de dónde. Nunca había pegado un sticker. Así que cuando lo despego. Chan. Me mando a ese moco. Tendría que haberlo hecho más suavemente. Y ahí ven. Le arranco la parte impresa. Pero. Tuvo arreglo. Por suerte no lo dañé. Y la frase se quedó. En el mismo lugar. No le saqué ningún pedacito. Pero bueno. Si no las washi. Péguense antes en la ropa. Se las pegan un par de veces. Y le sacan ese adhesivo fuerte. Del principio. Y listo. Ahora ya no lo quise volver a hacer. Y acá voy a empezar a. A tratar de con mi estigmatismo. Cortar derecho con la tijera. Un bordecito bien finito. Así que bueno. Tengan ese cuidado. Pero quedó súper lindo. Me encantó. Otra de las obsesiones que tengo. Además de esto del rose gold. Es las washi cuadrille. Cuadrille le decimos acá. También se dice escocés. Bueno no sé. La cuestión es que. No sé. Creo que a Adri de casa washi. Le dije 80 veces. Si tenía una washi. Color cuadrille. De hecho hay una de Simple Stories. Que no la pude conseguir. Y que amé. Profundamente. Pero entonces que hice. Marimer. Vende papel de washi. Entonces yo últimamente. Me estoy imprimiendo un montón de cosas. En papel de washi. Y tengo washi. O stickers de washi. Que son removibles también. Y eso me encanta. En papel washi. Entonces. Para decorar. Esta al final. No sé si la voy a usar. Pero la dejo porque combina. Pero miren. Me hice estas tiritas. De finalmente. Washi. Cuadrille. Me encanta todo lo bichí. También le hice en bichí. Que de hecho. Por eso le puse también una tirita. De este tipo de cinta. Al costadito de la. Bueno. Todo. En base a esta obsesión. Que tengo con el cuadrille. Para la época de navidad. Me encanta aún más. Tengo una camisa cuadrille. Pero en rojo. Y tengo un mantel. Como esto. Y así. Esas pequeñas obsesiones. Que son parte de nuestra personalidad. Y bueno. Que le vamos a hacer. Así que ahora viene el dilema. De cómo la pongo. Que se note. Pero no tanto. Que dé el toquecito de negro. Pero no tanto. Bueno. La verdad que. Empiezo a divagar con eso. Pero. Lo que les quería decir. Es que ustedes ahora. Pueden hacerse las washi. Con lo que quieran. Sobre todo. Si son coleccionistas. Como yo. De colecciones digitales. De papeles. Las imprimos en papel washi. Y tenemos washi. Del papel que querramos. Así que. Acá están los adhesivos. Que les contaba. Hace como media hora. Pero bueno. Acá están. Y además me encanta el packaging. No sé. Pegan súper bien. Las barritas. Pegan bien. Y este adhesivo. No es muy líquido. Así que. Pegó súper bien. El papel. De hecho. Quedó firme y todo. El sticker pegado. Así que. Nada. Lo que les decía. No hice nada. De libre de ácido. Ni nada de eso. Así que no es como. No es como un taquiglú. Ni nada. Pero. Está muy bueno. Y sobre todo. El envase. Fíjense. En que tiene ese piquito. Bien finito. Para aplicar. Y del otro lado. Tiene un. Una. Como si fuera un cepillito. Medio de plástico. De goma. Durito. Y también. Largadecido por ahí. No lo voy a usar. Porque yo solo voy a usar del pico. Y no quiero enchastrar el otro lado. Lo que no sé. Si el envase. El líquido. Saldría de un lado o del otro. O está separado el envase en dos. Eso no lo sé. Vieron como el tombow. Que viene como de un lado. Un pico. Y del otro otro. Y tienen distinto adhesivo. Bueno. En fin. Me encantó. Así que ahora voy viendo. Donde voy a poner la nenita. Para que no me quede. Ni muy abajo. Porque ya ahora le voy a poner. Este sentimiento. De hecho. Les digo que. Bueno. Como ustedes saben. Soy miembro de la iglesia de Jesucristo. De los santos. De los últimos días. Y estamos leyendo la biblia. Desde el principio. Entonces vamos por la parte de éxodo. Que es donde. Aparecen esos milagros. Que no tienen. Nada lo supera. ¿No? Como por ejemplo. Moisés abriendo el mar rojo. Y la verdad. Que me identifica mucho. Esta frase. Porque yo creo en los milagros. Y creo que siempre las cosas. Que uno menos piensa. Que se van a dar. Si uno se esfuerza. Y le pone empeño. Salen. ¿Sí? Entonces. Por eso. Elegí esta frase. Que. Que no me pareció raro. Encontrarlo. En una. En una. Plancha de stickers. Que haya. Hecho Dani. De Truth Design. Porque ella también. Cree en Dios. Y yo creo que. Bueno. Estas cosas. Cuando tenemos fe. Realmente. Nos lleva. A creer. En esas cosas. Que decimos. Ah no. Es imposible. No. No lo es. Y como decía Einstein. Todo parece imposible. Hasta que. Sucede. ¿No? Entonces una vez que sucedió. Como. Ah mira. Parecía imposible. ¿No? Sucedió. Y bueno. Así es la vida. Así que este es mi. Mi mensaje. Mientras hago esta carpetita. Y en eso iba pensando. Mientras. Usaba esta frase. Me encantan estas frases. De. En español. Porque tengo un montón. En inglés. Y. No sé. A veces me gusta más. Usar. En español. Como en este caso. Quedó súper linda. También estoy a full. Con esa maquinita. Que. Que yo la que tengo. Desde el año. No sé. 1800. Que hace presión. En una cinta. De color. Y le genera las letritas. En blanco. Por la presión. Me encanta. Así que también voy a estar usando eso en breve. Bueno. Fíjense en que quedó todo perfecto. Solo me queda poner la portada. En esta carpetita. Y más adelante. Seguramente haré videitos más cortitos. Reels. De. De cómo decorar las páginas. Haciendo simplemente collage. ¿No? Un poco de journaling después. Nunca muestro el journaling. Porque mi letra no es la que más me encanta. Pero. Sí que me gusta hacer estas cosas. Me parece que dan. Es como terapia. ¿Sí? Es terapéutico. Así que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Compártanlo. Pueden copiar el link. Y copiar el link. En sus historias. Para. Si están en Instagram. Para que más personas. Pueden llegar a ver. Este tipo de contenido. Si es que les gustó. Déjenme en comentarios. Qué les pareció. Si les encanta. Si se han comprado estas carpetitas. En Casa Washi. Yo tengo una más grande también. Así que nada. Gracias a Paulita. Por sus regalos increíbles. De cumpleaños. Fueron los mejores. Y nada. Que estoy súper feliz. Porque estoy súper cute. Les dejo en mi Instagram. Una fotito. De todo esto que hice. Y espero que les guste. Mucho. 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 Y bueno. Eso es todo. Ahora voy a armar de nuevo el clip. Que lo había desarmado. Le puse unos dijes. Agarrados directamente al clip. Está buscando unas cadenitas. Pero no hay ninguna que me combinar así. Debería ser. Roswell. Pero no tengo. Entonces este clip me vino bárbaro. Son los de Mubi. Y los grandecitos. Le puse una cintita. Vichy. Como ven acá. Y estos dijes. Creo que los conseguí en once. Lo mismo. El mini tassel. De hilo. Que los pueden hacer fácilmente. Y obviamente les voy a poner después. Un clip de sandía. Y un moñito. Y queda súper lindo. Hasta la próxima.